Quiero pensar que están viendo lo mismo que yo estoy viendo ahorita Este es nuestro chat del Team Redex de Cancún Porque saben que somos 9 Pero aquí en Cancún solo somos 6 Y bueno amigos, esta aventura comienza por ese simple mensaje Vamos por unas empanadas a las palapas Quien lo envió? Yago Como ven, el mensaje lo mandó a las 4.51 Y entre todo que están organizando todo esto Ya van a dar a las 6 Así que literalmente se armó todo esto en menos de una hora Así es amigos, estoy aquí con algunos del Team Ven a esa persona que está girando de aquí para allá Es Yago Aquí tengo a Richie enfrente mío Richie déjame ver si te enfoco Listo, ya los grabé Así que no sé que vamos a hacer No sé cuánto va a durar este fragmento del Red Day Bueno, Red Day pero ya es de noche O sea, es un Night Es un Red Night ¿Creen que Yago salte? Descúranlo en el siguiente episodio Sí salto Ok, les acabo de dejar una tarea sencilla a Richie de fotografía A ver si sale, estamos haciendo Estamos haciendo fotos Pues no puedo decir Tumblr o no sé Pero con el celular Todo lo que no hacemos lo estamos haciendo esta noche Así que prácticamente Richie va a agarrar a Yago Así como está Y a Richie le vas a tener que dar vuelta a Yago No, que gire Que gire No, que gire en ambos Bueno hijo, tú estás pende... Agárramelo aquí mi hijo Para que me entienda O sea, va... A ver Suéltala un momento Literalmente Richie la va a agarrar Van a dar vueltas Y ZAS Y la estampa contra el poste O sea, esa pero Richie va a tomar la foto Ajá Así que Richie ¿Por qué me lo das? Agarra a Yago si tú le vas a tomar la foto Eso no está Pero bueno Ya está Tú se la vas a tomar así Con flash y todo en movimiento ¿Con flash? Sí Voy a tomar el activo A apretar aquí el signo de Aja ¿O qué? El botón Aja Toma, a ver, haz una prueba Mijos, salí yo creo No, no saliste Pero no se oye nada A ver No ¿Seguro? ¿Y por qué no lo intentas tú? Ah, porque según tú eras más largo Bueno mijos Entro yo Así que la foto salió así Amigos, ¿habrá salido? No sé Vamos a ver Sí, ya con eso me convencí Bueno, ustedes lo están viendo En mejor calidad O ya la viernes Esto me gustó Ok ¿Recuerdan que les dije Que queremos hacer Todo lo que no hacemos? Bueno, pues sí Sí funcionó Antes ¿Y dónde lo viste? Y después de la tacha Pues ahorita Nuestra edición especial Del Red Day Haciendo fotos raras Ahorita le voy a tomar una foto Yago afuera de esto De este carrusel Se las voy a tomar con el teléfono de Richie Así que ahorita vamos a ver Qué va a salir O puede salir algo muy pro Que no lo sé O puede salir algo como lo de hace rato ¿Cómo se ve muy bien? Yo prefiero Yo prefiero que salga ¿Esto sucede? Sí Ah, gracias Mucho Un segundo después Ahorita vamos Pues ahorita seguimos haciendo fotos Pero se nos No sé Porque realmente Realmente no venimos en plan De hacer fotos Buenas A lo mejor puede salir Una de estas A lo mejor No digo nada Qué te causa risa Yago Yo no la estoy enseñando Yo no la estoy enseñando Yago Yo no la estoy grabando La grabo La enseño No sé No, lo digo por ti Bueno, no sé si se vea tu cara De por sí Pues no, me afecta ¿Segura? Ah No soy ni la pata Ah, güey Impresionante No No Te lo juro por ti Te lo juro por ti Puta No 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 De aquí no sale De ahí no sale De esa línea no sale No 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 amigos creo que acaban de ver la cortinilla de transición pues aquí estamos en este parque que no me acuerdo cómo se llama sigo con ricky sigo con yago no sé ni cuánto tiempo llevamos todo esto empezó solamente por unas empanadas así que al inicio del red de ahí ya vieron pues que todo esto comenzó porque dijo llevo quiero más empanadas y bueno nosotros quiénes somos para decir que no verdad no sé cómo van a seguir viendo este red de ahí creo que ahorita vamos a hacer ok crees unos tacos de arrachera con caviar por favor ok ok y sabes que yo quiero que ya este canal llegue a mil subs y aún hemos llegado no todo se puede mijo pero bueno eso que dice yago de que quiere uno de boneless y bueno ya voy a utilizar de los boneless porque nosotros vamos a grabar pero no lo van a ver en un red y lo van a ver en un vídeo independiente así que vamos a continuar entre la cortinilla que no me mate editándola para que ustedes no la vieron aunque amigos estamos en rebel wings con el term bueno sólo somos cuatro horitas estamos grabando un vídeo aquí en rebel wings que van a ir viendo no sé si van a ver primero cerrar de ahí van a ver este vídeo de rebel wings ese mero así que bueno yo me despido ahorita este día porque no quiero grabar tanto aquí adentro porque lo estamos grabando directamente para un vídeo independiente así que no sé cómo va a continuar este ruete y no sé qué día no sé qué hora no sé con quiénes pero ahí nos vemos seguimos esperando taxi porque no no pasa entonces me quedo bien grabado sofía de richi richi va a ser un sacrificio para para un taxi no voy a cortar a la grabación pero no sigue grabando a sofía no la vayas a patear es la más nueva del term y a mí tampoco si no no se sube este vídeo no te vas a ir con nosotros en taxi no te estoy preguntando chamaco bueno amigos este es el helado que yo pedí pero me voy a apurar porque se me está derritiendo son tres bolitas de helado ese estarón avellana y el de abajo creo que era de oreo el de kevin no sé qué pidió y no sé cuál es el otro había uno que pediste que tenía nombre así como chavar bueno ahorita les sigo enseñando porque se nos acaba ya nos comimos el helado que te pareció que evitó helado cuál fue el que más te gustó ok y ahorita vamos a probar lo del pan solo que yo había agarrado una dona de chocolate y le digo a kevin que me extrañé porque después no estaba el chocolate pero ya saben que soy medio tonto y aquí está así que ahorita lo vamos a probar y hasta aquí ha llegado este rat day si se preguntan por qué esta línea dura más es que la primera parte la regla trabaje la edité y la renderice primero hasta que le fui colocando los últimos fragmentos sé que este rat day fue muy relax fue muy sencillo les recuerdo que los rat day son nuestros blogs algunos son un poco más producidos otros son más tranquilos como este pero quiero comentar que estén atentos porque estamos en la recta final porque a partir del rat day número 10 no tienen idea de qué calidad se vienen los blogs yo me despido aquí sin enseñarme porque estoy en fachas yo he sido rebex esto ha sido el régimen nos vemos en la próxima adiós